Novena a Santa Inés Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosa Santa Inés, a ti acudimos llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción, y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tú, que tan amada eres de Él, se las presentas. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena, y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos, y alcánzanos, que aseguremos cada día más nuestra eterna salvación, con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes, y en particular, te pedimos que nos alcances de Dios la gracia especial que por esta devota novena esperamos confiadamente conseguir. Amén. Primer día, oh admirable Virgen Santa Inés, alcánzanos del Señor esa misma fe que tuviste para dar la vida por Cristo, y desechar los ídolos y vanidades de este mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Inés, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.